Francamente, lo que más disfruté de esta película fue ver a Brad Pitt ahí en un cameo y a Harry Potter como villano. ¿A poco no ver a Daniel Radcliffe como villano es bastante curioso? Bueno, al menos un poquito, ¿no? ¿Cómo están, Cyber Souls gamers y cinéfilos? Me da muchísimo gusto estar con ustedes en una nueva review de cine. Hoy fuimos a ver el estreno de la semana, una película de Paramount Pictures que seguramente estará próximamente en Paramount Plus, ahí en la plataforma. The Lost City es una comedia romántica de acción protagonizada por Sandra Bullock en el papel de Loretta Sague, una escritora nerd de novelas románticas que se encuentra de gira promocionando su último libro junto con Channing Tatum en el papel de Alan, un protagonista ficticio de una de sus novelas de acción y de romance. El cual, bueno, pues este hombre es un modelo profesional bastante inepto que solo sabe posar ante las cámaras. A pesar de que ambos son protagonistas de la candente novela escrita por ella, parece que en la vida real no se llevan tan bien y francamente no se tragan el uno al otro. Por azares del destino, resulta que Loretta es secuestrada por un famoso magnate llamado Fairfax, interpretado nada más y nada menos por Daniel Radcliffe y esto hará que Alan, el modelo metrosexual, se lance en búsqueda de su escritora sin razón, motivo, francamente. Y es que la verdad, en La Ciudad Perdida o The Lost City casi nada tiene sentido. La película existe por el mero gusto de comerte tus palomitas y disfrutar de tu refresco. Y es que díganme ustedes qué sentido tiene que Loretta haya sido secuestrada de la manera más tonta y sin sentido por este millonario porque escribió un libro que tiene que ver con un tesoro perdido de una isla del Caribe y ahora, bueno, pues este señor, caray, mejor hubiera contratado a un antropólogo, a un verdadero cazatesoros o a uno de la INAJ por lo menos para que le ayudara a ahí abrir el monte y ver dónde estaba lo que quería, ¿no?, en lugar de llevarse a esta escritora en medio de la selva. ¿Y por qué Alan, este modelo egocéntrico y metrosexual, decide ir por ella a kilómetros y kilómetros en una isla paradisiaca en la cual no sabe si va a regresar vivo, si ni siquiera se llevaban bien realmente? Definitivamente, definitivamente creo que la primer media hora, 45 minutos, podría ser bastante divertido ver a estos dos en momentos incómodos, sobre todo porque son muy, pero muy diferentes, ¿no? Sandra Bullock tiene una personalidad ahí de una super nerd, pero que a final de cuentas no se dedicó a lo que ella quería, quería hacer otras cosas y terminó escribiendo novelas románticas, si es que más o menos entendí eso. Y Channing Tatum es un tremendo idiota ahí con mucho músculo, cosa que ya le conocemos a este actor en este tipo de papeles. La verdad es que no tiene mucha ciencia cada uno de sus papeles y pues obviamente nos esperábamos que hubiera ahí momentos mochornosos o interesantes, pero francamente todo lo que hacen ya lo hemos visto en otras películas. Y lo peor del caso es que no hay algún giro de tuerca o algo que realmente vaya a cambiar la historia como para decir que esto va a terminar de una manera diferente. A pesar de que no pasan los años por Sandrita, bebé Bullock, porque recordemos que ya tiene casi 60 y parece de 35, creo que estos papeles ya no le quedan tan bien. También creo yo que ella brilla más en dramas como lo que hizo en Gravity o cosas interesantes y acción como lo hizo en su momento en Speed, pero creo que tampoco está ya para ese tipo de películas. Si no eres fan de Sandrita, bebé o de Channing Tatum, yo creo que esta película puedes pasarla descartada y esperarla para Paramount Plus en cuanto llegue a la plataforma. The Lost City es la clásica película de personajes opuestos que termina enamorándose al final de la trama, demostrando justamente que el amor cuando las cosas son completamente diferentes podría funcionar a pesar de que parezca que no existe ninguna posibilidad y sí, al principio podría hacerte reír, pero a la mitad de la película siento que ya va perdiendo fuelle y termina por ser algo muy genérico. Lo mejor de la película, como lo dije al principio, creo que es el cameo de Brad Pitt que me sorprendió verlo en una película como esta y me parece que fue la escena mejor lograda de toda la película y vaya que no, dura más de 20 minutos. Por otra parte, creo que el que también le echó bastante ganas fue Daniel Radcliffe, el señor ahí como villano, Harry Potter, no me lo puedo quitar de la cabeza verlo ahí, pero bueno, a final de cuentas un villano también bastante flojo en muchas partes, sobre todo del guión, ya que era muy tonto, muy pobre su motivación, que francamente no tenía sentido lo que hizo, o sea, encontrar un tesoro raptando a una escritora de novelas, o sea, no se quebraron la cabeza estos hombres para hacer este guión. El final, ya se lo imaginan ustedes, clásico de una novela romántica de cliché, no hay giros en la trama y solo es una película más donde uno que otro solterón y solterona, pues escuché que se reían por ahí por algunos chistecillos acerca del amor y de que nunca hay pareja perfecta. No sé por qué le pusieron la ciudad perdida, si ni siquiera vemos la ciudad jamás, nada más ahí un pequeño monumentillo y una que otra ahí cosita que estaban escarbando, la verdad es que me parece que lo único rescatable son los paisajes, esta película fue filmada en República Dominicana, la selva se ve, una cuestión en color que le hicieron los de producción para que se vea muy vívida y muy interesante, pero de ahí en fuera creo que no vale la pena verla tanto en el cine, no es la gran película de efectos especiales y creo que si tú no eres gran fan de estos dos actores, pues podrías esperarte, como te digo, a que salga en Paramount+. No hay nada que añadir a esta review más que la calificación y en esta ocasión se lleva un tremendísimo 5.8. Me perdió a la mitad de la película como la ciudad perdida. Así, tal cual me perdiste. La verdad es que tampoco nunca esperé algo más grande de esta película, simplemente divertirme y por supuesto ver una muy buena química y tal vez un guión mucho más estructurado, sobre todo en los momentos de los gags, los personajes secundarios tal vez también no tienen mucha injerencia en la trama y francamente a mí en lo particular no me hicieron reír estos personajes secundarios. En fin, díganme ustedes qué les pareció esta película y cuál es su película favorita de Sandra Bullock o de Channing Tatum para las chicas que son fans o chicos que son fans de alguno de ellos. Así es que déjenme ustedes, por favor, ahí abajo en la caja de comentarios su opinión. Muchísimas gracias por activar la campanita. Si les gustó este review, si les sirve, si se lo pueden compartir a alguien por WhatsApp para que sepa de qué trata esta película, estaría muy interesante. Y así más personas también se suscriben al canal. Allá abajo aparece la campanita, aparece el botón de suscripción para que ustedes puedan hacerlo y disfrutar de los reviews que hacemos aquí cada semana. Les recuerdo que también estoy en mis redes sociales streameando en vivo. Ahí podemos platicar, ahí podemos chatear, ahí podemos hacer preguntas, encuestas y muchas otras cosas que tienen que ver con el cine, la cultura pop y muchas otras cosas interesantes. Estoy jugando en este momento Resident Evil ahí en mi Facebook, Nesman. Vayan ahora y denle manita arriba a esa página, Nesman. Yo soy Nes, muchísimas gracias por ver este video. Que la Omnipresencia esté con ustedes y nos vemos en el próximo review. ¡Gracias por ver este video!